En Cuba, el Papa Benedicto XVI ofreció una misa en la Plaza de la Revolución de La Habana y se reunirá con el expresidente Fidel Castro en su último día de visita a la isla. El Santo Padre realizó una segunda eucaristía frente a la imagen gigante del Che Guevara y a los pies del monumento al héroe nacional José Martí. Está previsto que el Papa abandone la isla a las 4 y media de la tarde hora local, pero antes se despedirá con un recorrido en Papamóvil desde La Habana hasta el Aeropuerto Internacional donde pronunciará un discurso antes de partir a Roma, Italia. De este modo, Benedicto XVI finalizará la segunda gira por Latinoamérica que comenzó en México el pasado 23 de marzo.